¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Contradicción. Digo, Taller de Corte y Contradicción. ¿Por qué digo contradicción? Bueno, miren, acá tenemos una cosa que nos va a permitir seguir sosteniendo aquello de que el contexto es el que marca los cambios. Fíjense lo que dice acá, la novela de José Antonio Palizzi, que estamos disfrutando en medio del trabajo con ella, dice, con Gladys a un lado, vestida de rosa fuerte y Tito al otro, Mimi se dirige hacia la mesa oval, la mesa de honor. Ustedes me han visto muchas veces decir que, bueno, en lugar de decir desciende, prefiero decir baja, en lugar de decir utiliza, prefiero decir usa. O sea, las palabras que utilizamos justamente todo el tiempo son las que más entran en la cabeza del lector. Y me han oído decir alguna vez que, no digan, se dirige, va, se fue hacia la mesa oval, va hacia la mesa oval. ¿Por qué nosotros entonces acá marcamos esta palabra y la dejamos en este sitio? Yo les voy a decir por qué. Pongan la pausa, en todo caso, para esperar la respuesta. Pero creo que ya al principio del programa ya se los dije, se los revelé, por el contexto. Es simplemente eso. Digamos, acá tenemos una especie de recepción de gente con mucha plata. Basta saber eso simplemente para, hay más cosas en la novela, pero basta saber eso para comprender la naranja. Digamos, en lugar de decir el novio la agarra del brazo y van hacia el altar, o en ese caso, en ese contexto, la toma del brazo a la novia sería mucho más conveniente. Aplica mucho más. Y acá lo mismo. El lugar de mimí va hacia la mesa oval, mimí se dirige. ¿Por qué? Porque esta palabra en este contexto funciona, ya que le agrega solemnidad y majestuosidad a la acción. Así que, José Antonio, esta palabra por supuesto que va a quedar, y vamos a seguir con todo esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, dando pulgares arriba, compartiendo, recomendando el canal que tanto bien nos hace a todos. Hasta luego, amigos. Chao. Se dirigen a la cancha a ver a boca. No, 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 amigos. No ha terminado el programa. Miren, trabajando también con José Antonio, una hora después de lo de recién, que para nosotros es simplemente un cambio de plano, fíjense lo que encontré acá. Mimí la deja en manda a Gladys, como puede, se manda para el baño. Ni siquiera dice, se va hacia el baño, se dirige, menos que menos como la vez pasada. ¿Por qué? Fíjense lo que hay antes. Un amigo que está ahí en medio de la fiesta, dice, pero a José Saberri no va a la pista, se queda a cubrir las espadas a la vida, que tuvo un episodio bochornoso, y le pasa un sobrecito de cocaína. Mimí la deja en manda a Gladys, a la mujer, como puede, se manda para el baño. Ahora, fíjense, se manda para el baño, no es lo mismo que va para el baño, se dirige al baño, concurre al baño, concurre al baño, muy bien. Y acá el marqués Parisi me dice, concurre para el baño. Bueno, es así, ninguna de esas palabras, son todas sinónimos, ¿no? No hay sinónimos en literatura, muchachos, esa es la gran conclusión. Hay sí, contextos, y palabras mejor o peor empleadas. Nos vemos con todo ahora, así, chau.